Muy buena gente de Chris Opportunity, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal En este vídeo os traemos este quemador de incienso en forma de cascada Vamos a ver a continuación todas sus características y cómo montarlo, así que vamos allá Veamos a continuación chicos todos los accesorios que trae nuestra cascada de incienso, ¿vale? Fijaros que esta es la caja que como veis viene muy bien protegida para evitar cualquier tipo de golpes, rayaduras Ya que nuestra cascada de incienso está fabricada de cerámica y se puede romper Por eso es imprescindible utilizar este tipo de protección para que eso no ocurra Fijaros que lo primero que nos encontramos son las instrucciones, que como veis están en inglés Pero no os preocupéis que no va a hacer falta leerlas porque aquí os vamos a explicar el paso a paso Y cómo montar nuestra cascada de incienso Fijaros que tenemos aquí esta alfombrilla que sirve precisamente para poder colocar nuestra cascada de incienso sobre ella Luego vemos que como accesorio nos trae 120 conos de diferentes colores, ¿de acuerdo? Que ahora os vamos a enseñar a continuación cómo funcionan, pero es importante que sepáis que vienen hasta 120 conos Luego también os traen 30 varillas de incienso, ¿de acuerdo? Que ahora también os vamos a enseñar cómo usarlas correctamente Nos viene aquí la pinza que precisamente sirve para poder coger los conos de incienso o las varillas para que no quemen Y luego por último os quiero enseñar, fijaros, lo bonita que es nuestra cascada de incienso Sobre todo los colores tan llamativos Vamos a sacarla a continuación aquí, que como veis viene muy bien protegido, ¿de acuerdo? Como mencioné antes Y fijaros el gran elemento decorativo que esto puede suponer tenerlo en tu oficina, en un dormitorio, en el salón Ahora os vamos a enseñar a continuación cómo lo vamos a poner en marcha y realmente lo bonito que es De acuerdo chicos, os voy a enseñar a continuación cómo poner en marcha nuestro quemador de incienso en forma de cascada Es importante que sepáis que se puede utilizar, como mencioné antes, tanto con conos como con varillas de incienso Os voy a enseñar rápidamente cómo sería con varillas de incienso, ¿de acuerdo? Que simplemente lo tenemos que colocar en esta pequeña ranura de aquí, introducirlo Y fijaros que hay otra pequeña ranura justo más al fondo que es por donde se soporta Fijaros que ahora lo soltamos y ahora utilizaremos un mechero o una cerilla para encenderlo, ¿de acuerdo? Pero para este ejemplo os vamos a mostrar cómo hacerlo con el cono Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Vamos a coger el cono, yo he elegido, bueno, este color Pero fijaros que hay muchísimos conos, tenemos hasta 120 conos en total Lo colocamos aquí, ¿vale? Es importante que justo tengamos esta pequeña ranura de aquí Coincida con la ranura de la propia cascada Entonces ahora a continuación, tanto con una cerilla como con un mechero Yo lo voy a hacer con un mechero Vamos a encender nuestro cono de incienso, ¿de acuerdo? Dejamos aquí entre unos 10 y 15 segundos, ¿de acuerdo? Hasta que se encienda Y luego a continuación habrá que esperar un poco hasta que se ponga en marcha, ¿vale? Vamos a esperar aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que ya se va encendiendo Aguantamos, aguantamos Fijaros que ya se va encendiendo, ¿de acuerdo? Vamos a darle un poquitín más, ¿vale? Yo os digo que no tenéis que estar mucho O sea, lo que se puede utilizar ya sí, ¿vale? Pero cuanto más lo quememos, pues Más rápido al final se acaba Acaba cayendo el Se enciende y acaba cayendo lo que viene siendo el humo Os quiero enseñar también, fijaros, que son las 4 y 32, ¿de acuerdo? Y os quiero enseñar luego cuando empieza a caer Las primeras Bueno, los primeros humos Del cono incienso Cuánto tiempo transcurrido Desde que empieza a caer Desde que lo encendimos, ¿de acuerdo? Para que sepáis más o menos Cuánto tarda Porque al principio pues hay que esperar un poco Así que nos vemos ahora En cuanto empieza a caer un poco más De humo Fijaros chicos Que no ha transcurrido Absolutamente nada Desde que lo encendí, ¿de acuerdo? Os lo voy a demostrar ahora Fijaros Solamente transcurrido un minuto ¿Vale? Pero normalmente si es la primera vez Que lo utilizáis Puede transcurrir hasta 4 minutos Más o menos Pero fijaros que tampoco lo he estado Enciendiendo durante mucho tiempo Con el mechero Y ya están cayendo las primeras El humo Fijaros como cae Ahora precisamente lo que tengo que hacer Es hablar un poco más bajo Para que bueno El humo no se mueva Es importante que esto no lo coloquéis Al aire libre En exteriores Porque precisamente el viento Va a hacer que No se note el efecto de cascada Pero fijaros Que ya va cayendo el humo Fijaros chicos Que después de haber transcurrido Unos 20 minutos más o menos Este es el resultado En el cual Todo el humo Que se va Bueno Que va bajando precisamente De la cascada Se va almacenando En esta parte de aquí Fijaros lo chulo Que es el efecto Aproximadamente Cada cono Tiene una duración De entre unos 20 25 minutos No mucho más Es por eso que traen Hasta 120 conos Que son fáciles de conseguir Aparte No cuestan absolutamente nada Si quieres que dure un poco más También las varillas de incienso Pueden aguantar un poco más En este caso Unos 30 minutos más o menos Pero os quiero decir Que realmente Lo que es el efecto Decorativo que hace Vale muchísimo la pena Así que chicos Si estáis interesados En adquirir un producto Como este Abajo voy a dejar un enlace Para que lo veáis En la tienda oficial De Amazon Y lo podéis conseguir A un módico precio Porque merece mucho la pena Si lo que queréis Es decorar Vuestra casa Vuestra oficina O cualquier sitio Donde queréis colocar Este quemador de incienso Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias!